Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con una mujer desaparecida y la suspensión a la navegación de embarcaciones pequeñas continúa la bandera roja por el mar de fondo para las próximas 48 horas en los más de 250 kilómetros del litoral michoacano Navegación menor está suspendida, así es navegación mayor estará con determinadas precauciones pero la condición sigue de bandera roja está prohibido ingresar al mar de hecho los elementos también de seguridad de la marina, de protección civil están exhortando a la población a mantenerse alejada de las playas En entrevista al director estatal de protección civil, Nicolás Alfaro Carrillo informó que hasta el momento este fenómeno que se registra desde el pasado viernes en la mitad del continente americano ha dejado daños en más de 130 palapas del municipio de Lázaro Cárdenas Para Cuasar TV, Sandra Saenz Música Tal y como lo marca el artículo 153 de la Ley General de Instituciones Electorales a un mes del día de las elecciones fueron entregadas a los consejos distritales las listas nominales de los más de 3.200.000 michoacanos que están en condiciones de emitir su voto el próximo 7 de junio en Michoacán Son 3.240.000 ciudadanos michoacanos que cuentan con su credencial para votar y que serán los ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio que hoy se está haciendo la entrega a todos y cada uno de los presidentes de los 12 consejos distritales de dichos listados nominales que como ustedes saben pues es parte fundamental para la organización del proceso electoral Mañana 7 de mayo los consejos distritales celebrarán sesión extraordinaria donde a través de un sorteo entregarán una cantidad de listados a cada representante de los partidos políticos acreditados y así mismo se sorteará la cantidad que se utilizará para las casillas el día de la jornada electoral Para Cuasar TV, Sandra Saenz A cuatro años de que Cherande terminó tomar las armas para liberarse de los yugos que le cobraron la vida a 12 personas y mantienen desaparecidas a otras 8 el crimen organizado prácticamente se encuentra erradicado pero los partidos políticos siguen rondando señaló Salvador Campanur, representante de la comisión de enlace de este municipio Nosotros nos levantamos porque nos acosaba el crimen organizado nos acosaban los grupos paramilitares, los grupos armados y los que nos destruyeron el monte y querían despojarnos de nuestro territorio por ello es que el proyecto para liberarnos no ha terminado sigue, sigue y entonces también siguen rondando los partidos políticos siguen molestando En el marco de la entrega de constancias de mayoría a los integrantes del Consejo Mayor electo el domingo 3 de mayo a través de usos y costumbres Salvador Campanur recalcó que en Cherande no se permitirá la instalación de ninguna casilla electoral el próximo 7 de junio Para Cuasar TV, Sandra Saenz El Consejo Mayor del Municipio de Cherande electo el pasado 3 de mayo y el Consejo de Administración de la Comunidad de Santa Cruz Sanaco electo el 26 de abril ambos bajo el régimen de usos y costumbres fueron declarados legalmente válidos este miércoles por el Instituto Electoral de Michoacán Los seis propietarios y seis suplentes de cada consejo que hoy recibieron su constancia de mayoría entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con su gira celebrando 50 años de carrera El príncipe de la canción romántica, José José, llega este 8 de mayo a Morelia en un concierto que promete llevar al éxtasis a los amantes de este género con un recorrido por sus éxitos más emblemáticos Hoy nos toca este año tener la oportunidad de cantarles este viernes 8 tipo 8 y media de la noche que la gente salga de sus trabajos y llegue con nosotros al evento En rueda de prensa mencionó que aunque de manera lenta ha vencido una gran parte de las secuelas de la enfermedad de Lainz que enfrenta por lo que ahora se siente en condiciones para regresar a los escenarios Para Cuasar TV, Isabel Paneo Aledezma Cuasar TV, las noticias de Michoacán